Como adultos mayores hemos tenido días buenos y días malos, ya que tuvimos que pasar de tener nuestra propia libertad y ser autovalente a estar confinado y depender de los demás para realizar nuestras tareas básicas. Lo que ha implicado es que generemos problemas de salud mental y física, que nos ha afectado mucho. En conjunto con el municipio hemos coordinado con nuestra coordinadora, la señora Yana Contreras, en entregar cajas solidarias de alimentos no perecibles para las personas más necesitadas. Como UCAN estamos presentes y preocupadas por la salud mental y bienestar de nuestros socios. Quédense en sus casas, cuidémonos entre todos y evitemos así la propagación del virus. Un abrazo grande, virtual, de parte del equipo del programa Más Adultos Mayores Autovalentes de La Serena. A pesar de la pandemia hemos realizado actividades físicas y cognitivas que nos hace llegar el consultorio Más Adultos Mayores autovalentes. Por otra parte, las socios de los clubes realizan manualidades, tejidos, bordados, por nombrar algunos, la cual cuando mejore y si Dios quiere esta pandemia termine, realizaremos una gran exposición con nuestras obras. En el mes del adulto mayor, a pesar de que no estamos juntos como comunidad, lo celebramos a la distancia, con mucha alegría, con distintas actividades, como el desfile de moda que está organizando la delegación de la rampa, con la integración de la antena y las compañías. Todo esto es con participantes adultos mayores, además de concursos literarios y de videos de las distintas actividades del año 2019. Gracias. ¡Gracias!